Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y estamos aquí desde Plaza Cisneros, Parque de las Luces, entregando las entradas de las personas que lograron registrarse ayer y tener acceso por primera vez de manera libre a los palcos de desfile de silleteros. Aquí la gente está muy contenta, está recibiendo sus entradas, es gente de todas las comunas de Medellín que viene con su cédula, su documento, la entregamos con registro y ese registro permite garantizar la transparencia de este proceso. La gente está feliz porque por primera vez en la historia van a tener la posibilidad algunas personas de entrar al palco del desfile de silleteros. Igual volver a invitar a todo el mundo a que se agolpe al lado y al lado de las calles, a visitar y a ver nuestro desfile de silleteros. Recomendaciones, llevar agua, llevar con que protegerse del sol, estamos viviendo una feria de las flores incluyente para toda la comunidad y aquí lo estamos demostrando y aquí se está viviendo.